¿Oyes la noche llamar? Y vives sin vivir en paz Y aún estás de pie Justo al burde de Galver Y quizá el destino te derribe Mientras el diablo toca tu fuerza Y sin descanso Oye los amores de guerra Despierta, despierta Oye la voz llamando entre el hambre Si aquel destino te ha seguido Despierta, despierta La nieve se vuelve enfrentada Despierta 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 La nieve se vuelve Despierta Del Despierta 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 El ap ya unter Represente ahora mismo, recolgando en equilibrio Y quizás el destino te derribe, mientras el diablo toca y sin descanso Oye los amores de guerra, desierta, desierta, oye la voz llamando entre el hambre Y aquel destino te ha seguido, desierta, desierta, desierta